Un equipo que nos complicó y que hoy queremos enfrentarlo a otro nivel, un delfín grande y una liga también reestructurada. Estoy convencido de lo grandioso, de lo lindo que va a ser un espectáculo en ese nivel. Normalmente no tenemos siempre esa gracia de poder tener esos equipos juntos haciendo un partido porque ahora lo hemos decidido por nuestra presión, por todo lo que estamos viviendo, no solamente el delfín o la Serie A, sino liga, armando un equipo realmente espectacular, con ganas de también estar junto con nosotros. Así que es la mayor de la suerte para la Liga, para el presidente Calixto, que harán amigos de mucha estimación que tenemos no solamente hoy, sino que el director del equipo del delfín. Así que quiero reiterar mi agradecimiento al presidente Calixto Heredia, que diga, porque de Puerto Viejo, por haber coincidido de que tanto Mata como Puerto Viejo, necesitan tener una fiesta clásica. Ese clásico maravita que realmente es de muchísimo tiempo, muchísimos años. Y que este domingo vamos a tener la suerte de poderlo vivir. Agradecerles a todos ustedes. Agradecerles a todos ustedes. Agradecerles a todos ustedes. Agradecerles a todos ustedes. Las fechas. No hemos confirmado las fechas, porque, bueno, algunos inconvenientes tenemos dentro del... Ya estamos esperando el calendario de la Serie A, y otras cosas. Pero haremos de confirmar las fechas. Y agradecerles, la verdad que un clásico es una fiesta del fútbol. Es una linda fiesta futbolísticamente. Agradecerles a los economistas, te he dado por la inspiración por participar acá en Manta y de volver a la visita. Nos sirve a ambos equipos para prepararnos para lo que va en Delfín para participar en la Serie A y en la B. Y este es un muy buen sparring que se va a tener ambos equipos para que los técnicos, bueno, es una ayuda para ellos para que saquen sus conclusiones, para estar bien cuando comience el campeón.